Tenemos un invitado genial a esta hora, guapísimo actor, además que todo lo que se propone lo logra. Tiene raíces venezolanas, pero se crió y además se educó toda la parte actoral en Cali, ¿ve? Ve, mira, en todo el coterráneo. Nos está acompañando a esta hora Alex Adame, bienvenido. Trabajando en los dos canales al tiempo, ¿no? ¿Qué más, Alex? ¿Cómo va todo? Muchas gracias, muy bien. Ustedes lo han visto por ahí en La Ronca, ¿no? ¡Dañados! Está en el mejor momento. Sí, ¿cierto? ¿Cómo fue grabarlo? Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Aquí estamos hablando algo del personaje que estaba comentando ahorita por acá por fuera y ha sido muy, una experiencia enriquecedora y divertida. Pienso que hemos aprendido mucho lo que se ha ido ganando, lo que se ha ido abonando a la carrera y bueno, estamos contentos con los resultados, lo que se está haciendo. Las grabaciones fue al principio intensas, después fuimos tomando el ritmo y bueno, hoy en día vemos el resultado al aire de lo que es La Ronca de Oro. Sí, son dos personajes bien diferentes los que estás interpretando en los dos canales. En Caracol estás con La Ronca de Oro y en RCN con Doctor Mata siendo un Botones del hotel, donde pasan muchas situaciones. Donde pasan muchas cosas del Doctor Mata. Bueno, en Doctor Mata eso, imagínate que lo grabamos en el año 2012, empezamos ensayos en enero, inicialmente iba para otro personaje como por decir 10, 15 capítulos. Algo más pequeño. 15 capítulos, algo más pequeño y después pues con Sergio Cabrera y con Javier, el otro director, me comenzaron como a hablar y empezamos a ver, mira, necesitamos una persona que sea como, no tanto Botones, sino como el jefe personal del Hotel Regina y que sea el jefe del personal y que tenga obviamente como toda la historia dentro del Hotel Regina. El Hotel Regina es un hotel que actualmente existe en Bogotá, está en el centro y era el hotel cinco estrellas en Bogotá en los años 40. Sí. Entonces, era el Hotel Regina y es un personaje como en algún momento tiene complicidad con el personaje La Mona que hace Geraldine Sibir. Sí. Y tiene como todos los textos dentro del hotel y tiene como esta participación, dice, chévere, hagámoslo, fue importante, fue enriquecedor. Es un papel muy importante porque es que prácticamente sabes todos los secretos y sabes qué es lo que está pasando en realidad con todos los personajes que llegan a este hotel. Por lo general ese tipo de personajes en los hoteles, se sabe los secretos de todo lo que va a pasar, de todo lo que hay detrás de un hotel. ¿Hizo alguna investigación del personaje con alguna persona que esté encargada así en algún hotel en este momento? O en ese, pues ya en ese momento. Fíjate que en ese tiempo sí estuve hablando con, con, con un amigo que él fue administrador de un hotel en Medellín. Y hablé con él y entonces me dio ciertos tics, ciertas vainas. Lo importante es que estábamos hablando que era época, ¿no? En los años 40 la gente era muy diplomática, era muy puesta en su lugar. Muchas cosas eran pecado, pues. Más reservada. Y como que la gente era así, más reservada. Y lo que yo hablé con él es siempre como que ser muy discreto, muchas cosas. Y Sergio Cabrera, el director, gran director, pues te marcaba y era siempre como que lo básico. Fíjate que, quiero comentar algo, siempre un actor cuando te marcan lo que es lo básico, te marcan lo que es el texto y no hagas tanto, a veces se le complica más. Sí, claro. Porque te da limitaciones. Sí, te da limitaciones y un actor a veces quiere proponer más. Claro. Quiere decir, mira, yo quiero hacerle esto, yo quiero meterle esto, ta, 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 ta. El acento, la voz, la neutralización también. Sí. Porque yo no podía decirle allá, bienvenida, ¿eh? Al hotel de Regina, ¿ves? Bien pan de bono, ¿eh? Sí. Mira, bájate las escalas con la chuspa y trae pan. Trae pan dulce, vení. Eso sí, ¿no? Que era un roscón. Que era un roscón. Entonces, fue interesante porque siempre me marcaron una posición y obviamente lo que era la época y me marcaron una posición, este hombre era, tú eres un hombre de etiqueta, sabes toda la etiqueta. Un lord. Sí, y tienes que aceptar las personas, todas las que vienen acá son estrato 10, este es el mejor hotel, ta, 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 no sé qué. Y si sabes algo, lo guardas, no sé qué, todo esto. Y por ejemplo, en el capítulo de ayer antier, pues que tenía unas escenas con Eloy, Elvira, era como que tenía que quedar calle. Yo ya sabía que ellos dos iban para una habitación, hacer cositas, no sé qué, los descubrían. Más adelante va a pasar otra cosa interesante. Como dirían los niños, qué cositas. Cositas. Entonces, no, fue enriquecedor y obviamente al tener el cáncer, fue en el 2012, el año pasado, el 2013, a tener el cambio con La Ronca de Oro, pues fue siempre personaje totalmente diferente. Que eso te aporta aquí como actor. Que también fue época, o sea, estamos hablando que también fue época, pero ese personaje de La Ronca, que es completamente aparte, es dañado. Bien agresivo. Es agresivo, sí, o sea, cómo fue la construcción también de ese personaje del otro canal. Bueno, sí, fíjate que me pasó eso en el casting porque estuve todo un año, terminamos hasta octubre, Doctor Mata, el 2012, y en el 2013, en enero, febrero, me llaman al casting en CMO. Me dice, mira, queremos un caleño y es el hermano de Lenita, no sé qué. Y yo hice dos castings, para el hermano bueno, que va en la primera etapa, que era un militar, que se vuelve, pues después va al ejército, ya no lo matan. Y después para Efraín, que es el personaje malo. Entonces yo hice el personaje y me decía, mira, lo queremos caleño y sabemos que tú eres, que tú eres criado en Cali y sabemos que tiene muchas cosas, trata de inyectarle esto y lo miramos a ver. Y obviamente yo le inyecté algo, pero fue algo interesante. Como era un personaje, estamos hablando del Efraín, era un personaje, es un personaje malo, entonces todo el mundo lo metió por el malo, de meterle el maloso, así, la vaina. En cambio yo me lo metí más por el sabor, yo me lo metí más como por el toque, que este personaje tiene su swing, tiene su tumbado y así lambonito llega por detrás y ¡guau! De esos de puñalada, trapera, pues, no sé, ok. Entonces, tiré como esa propuesta, como que había una escena con la hermana y otra escena con Cecilia. Sí. Entonces yo traté de meterle como el saborcito, como que ve, mami, no sé qué, todo lo está. El tumbado caleño. El tumbadito, el caleñito que él tiene. Y después vamos a ver que el que hace de chiquito también le había metido como esa inyección, entonces chévere, les gustó mucho, lo dejaron y bueno, así fue. Y fue una charla con otra, con el director, pudimos meterle algunas cosas más. Y fue un reto, ¿por qué fue un reto también? Porque cuando tú vas a hacer un proyecto nuevo, tú vienes a hacer un personaje nuevo, siempre te ponen un personaje y esas son las características del personaje, pero tú puedes proponer más acerca de ese personaje. La sinopsis que le pasan a uno, sí. Y entonces tú, pero aquí en este momento, cuando yo entro a grabar en esta serie, ya había una estructura de un personaje, unas tonalidades, los tempos que se manejan, que el otro actor tenía, los gestos. Entonces a mí me toca adoptar lo de él, o sea, como acoplarme a lo que él tenía para que se parezca mucho. Para que haya una continuidad. Sí, entonces, por ejemplo, me senté a hablar con él, nos tomamos un café o vamos a charlar yo, contame de tu novia, qué hacemos en tu casa. Entonces, claro, él me empieza a hablar cómo es con su novia, cómo es en su casa, un día hablamos con su novia, entonces todas esas cosas empiezo a tomarlas yo como él reacciona y es lo que vemos en día al aire que muchas personas dicen, ¡hey, muy parecido del pequeño al grande! ¡Claro! Oiga, pero qué chévere, ¿no? A mí es que está trabajando, oiga, ¿qué se siente trabajar en los dos canales? ¡Al tiempo! ¡Que yo se olvidé de Monalíbal! ¡Casi que en el mismo horario! No, pero fíjate que yo estaba diciendo, ¡eh, que no! ¡Que no! Porque doctor Mata logramos, como estaba comentando ahorita, hace ya tiempo. ¡Casi ya dos años! Sí, ya va para dos años, que empezamos precisamente en enero, febrero, hace dos años. Y bueno, esperemos que salga al aire, que salga al aire, pues que se vea el fruto. Y ahorita, y se termina apenas el año pasado la ronca, entonces obviamente el que salga las dos este año, pues uno dice, bueno, chévere, ahí se ve el fruto. Y lo que más me interesó fue que no, no sé, las dos producciones no las pegaron. Porque una es a las ocho de la mañana, ve, perdón, a las ocho de la noche. Sí, que sí. Y la otra a las nueve de la noche. Sí, los pares pasaditas. Entonces sí, como que pan, pones una a las ocho, cambias de canales, la otra a las nueve. Y yo no quería que las pusieran a competir, porque yo decía, no, no queremos, porque son dos productos muy buenos, doctor Mata, también es de época, de la vida real, de la vida en el museo Matallana, un abogado de Interillo. Por otro lado, los años sesenta, la ronca se empezó en los cincuenta, ¿no? Sí, 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 claro. Ahorita estamos en los setenta, también la vida real de una cantante, no, o sea... Y sobre todo de alguien que pronto vos pudiste tener cerca porque era pues el enita que estaba en Cali, o sea, por ese lado. Eso. Entonces, ¿qué...? Y se pudo, sí, y se pudo como retroalimentar en muchas cosas y bueno, es interesante ver este proceso ahorita y ver las dos producciones al aire. Y también en Bellas Calamidades, un proyecto que grabé hace cuatro o cinco años, ya hace rato y estamos ahorita en las mañanas también de Caracol a las once de la mañana está Bellas Calamidades también, ahí es un personaje que era el mejor amigo del protagonista. Estamos hablando que vos estás los protegidos, las detectivas y el Víctor, el zorro, Doña Bella, niños ricos, padres, pobres padres, Bellas Calamidades, Chepe Fortuna, Corazón Abierto, Tres Milagros, nombre. También protagonista de muchos comerciales que ustedes están viendo al aire y que han visto al aire también en la televisión. Sí, yo era la voz de Samara. Modelo durante mucho tiempo. Sí, bueno, esa parte del modelaje empecé a los 18 años. Uy, esos tatuajes como ahorran de fácil. A los 18 años, mire, ahí ahora de papá joven. Sí, sí, bueno, ahí no tenía 18, ahí tenía, démoslo así. No, esa parte empecé a los 17, 18 años, que yo me acuerdo que estaba trabajando en Cali, estaba trabajando en Cali y para mí dicen, me debo servir de modelo, no sé qué, que camina por una agencia, no es cuando yo, camine, ¿qué hay que hacer? ¿Eso pagan bien? Sí, claro. Y entonces me fui para allá. Algunas veces, ¿no? Algunas veces. Me encanta como habla de caleño, mira, a ver. No, pero qué. Ya, no, y ahorita está más pegado. No hay que negar la tierra, sí. No, se ha hablado mucho. Ah, pero ahorita hace dos meses estaba grabando con RTI, que era para Televisa, La Vida Negra, y me tocaba neutro. Porque payaspa, ¿cómo es el acento neutro? Tienes que hablar neutro, neutro, bueno. Pero bueno, neutro. Vocalizar la cada letra. No, las S, las D, las consonantes. Mira, te voy a comentar una anécdota. Mi primera grabación hace siete años y medio fue en Sinvergüenza, de RTI para Telemundo, y yo acabé de llegar de Venezuela, fui y volví, hace diez años que me vine del todo. El trencaleño, venezolano, bogotano, de todo. Y llegué a esa grabación, era un personaje, el personaje mío era un ejecutivo con Gaby Espino y con Lady Noriega. Y entonces allá siempre había un coach de voz que era un mexicano que estaba ahí. Y entonces mi primer texto, nunca se me olvidara esa frase, porque yo llegaba a abordarle, desde ese momento las conocía y nacía una historia dentro de la novela. Y entonces mi primer texto era, llegué, bueno, dijeron, bueno, vamos a hacer la nequea acción. Cinco, cuatro, tres, dos. Entonces yo, ajá, mira, discúlpate, ¿podemos acompañar? Y me dice, corte, corte, no, bien, dale, bien. Como costeño con paisa. Pero tenés que en ese neutro, neutro. Y yo, ajá, neutro, y bueno, listo, me llamaron por un lado. Al venezolano. Y entonces me llama, mira, tenés que las D, las S, las consonantes. El caso fue que hice toda la paranormal, ya traté del estudio, y dijeron tres, dos acciones. Y yo dije, hola, disculpa, ¿te podemos acompañar? Entonces yo dije, y después me vi al aire y yo, no. O sea, porque te cambia la estructura, tu voz, todo. Eso es complicado, neutralizar. Sí, sí, neutralizar. Pero ya después fue mucho más sencillo, y bueno, fueron mejores resultados. Y una gran escuela ya. ¿Qué música le gusta a Alex? ¿Bien rumbero o pocón? Sí, 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 salsita, merengue, crossover. Sí, chico chévere, crossover, recochero, como Alex en la mesa. Sí, relajado, crossover, vallenato, merengue, salsa. De todo. Y desde hoy el merengue urbano. Sí. Y a partir de este momento, merengue un bar para que afine. Para que afine, sí o no. Hombre, saludos, parcero, a Alex, a la mesa ahí. Las felicitaciones por esa carrera espectacular. De parte de esta 44, espero que cuando llegue a la casa, ponga y decidí ahí a punkear con el merengue urbano. Ya, ya los entregamos. Ahorita, ahorita, Valcarra, aquí ya tenemos todo nuestro CD Staff 44. Oiga, Alex, este año, pues bueno, aparte de ese par de producciones en las que está, ¿qué viene? ¿Qué viene? Bueno, este año, al terminar La Ronca el año pasado, a mediados de noviembre, arranqué a finales de noviembre con La Viva Negra. Sí. Que es una serie basada en el libro de La Patrona de Pablo Escobar, de Griselda Blanco. Ok. Que también se empezó en los años 70, 80. Y es una gran producción, un proyecto de ahí, el personaje mío entra en la mitad de la serie. Sí. Hago un jefe de sicarios, la mano derecha ahí del patrón. O sea, suavecito el personaje. Suavecito, me encantó porque pude como cambiar toda la... Santa María. La, la... Como el... Ahí estamos viendo imágenes. El carácter, la personalidad de... Eso es otra... ¿Otra cosa? Sí, eso es un proyecto que hice ya hace varios años, que fue un mediometraje en formato cine con unos directores americanos. Y bueno, se llevó, se ganó unos premios también en Estados Unidos y fue interesante lo que se pudo hacer con ellos. Ahí se aprendió. Entonces, algo hicimos ahí de malo. De malo. De malo. Entonces, es similar a lo que estamos haciendo ahorita en la Vida Negra, lo que hice en la Vida Negra, que terminé de grabar ahorita hace mes y medio, y estuvimos grabando diciembre, enero, y se terminó ahorita la primera semana de febrero. Eso fue lo que terminé de grabar ahorita, y ahorita estamos presentando casting, abriendo proyectos, también porque están haciendo, se van a hacer un nuevo proyecto también de la Vida Real, también por ahí viene algo. Entonces, vamos a ver qué pasa. Ok, qué bueno. Eso está bien interesante, Alex, toda esa carrera. ¿Quién lo ve, no? ¿Cuántos años tienes o prefieren no decir? No, yo sí, yo no niego eso. Sí, no, 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 no. No, 24 años, bienvenido. Apenita. Lleva ya su buen tiempito. Yo soy modelo 82. ¿Modelo 82? Sí, 31 años. 31 años, y pues estudiando esta carrera, pues, de la actuación, con todas las de la ley, desde hace cuánto? Empecé a estudiar cuando me vine, mira, yo me devolví para Venezuela, y cuando hubo el paro nacional con Chávez, esta situación, el pana Chávez. Entonces, nos vinimos para acá. Pues, ¿de coño? Si, vale, chávez, chávez. No, chávez, vale, mira, hubiera pasado. Entonces, me vine para acá. Qué mal hurto, yo me devuelvo. Y entonces, me vine para vivir a Cali, y cuando llegué a Cali hace 10 años y medio ya, fue donde se me despertó esa vena artística. Eso venía de sangre Mi mamá también había hecho teatro hace muchos años Y bueno, empecé a estudiar actuación Para cine y televisión en Cali En una academia de actuación Hice teatro allá Venía y viajaba, presentaba a Castinaca Venía a grabar Y ya me radiqué acá en Bogotá hace siete años y medio Estudié actuación también en otra academia acá Hice talleres Y ya hace unos tres, dos años y medio Me gradué como tecnólogo en actuación Ah, qué bueno Me gradué Salí de la academia de RCN Crea Si está de la mano con el Sena Fuimos la primera promoción Que fueron varios actores Pues como seleccionados actores de proceso Nos grabamos como profesionales Tenólogos en actuación Eso fue ya hace dos años y medio Y ahí fue donde comencé a grabar otras cosas Y cuando salió Doctor Mata Tres Milagros Y La Ronca y lo demás Qué bueno, qué bueno Alex De verdad muchas gracias por estar aquí con nosotros Sabe que es su casa Muchísima suerte con todos los proyectos Este año compadre Vamos a quedar rumbeando con esta 44